Cual reptil ponsoñoso Tu cuerpo se desliza Y tiene en tus caricias El frío del terror Y es tu mirar tan triste Que a veces causa pena Igual que el de la hiena Que incuba una traición Ay, a veces me pregunto En qué estaba pensando El día en que mis ojos Se fijaron en ti No me perdono nunca El haberte mirado Del mal que me has causado Solo culpable fui ¿Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba Al darte corazón? Yo puedo asegurarlo Su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara es la trampera Donde tu corazón Oculta sus maldades Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tienes corazón Ay, cual un pequeño frasco De extracto que perfuma Tiene con tu estatura Una similitud Pero también recuerda Pero también recuerda Que un frasco en miniatura Trae mortal veneno Así como eres tú ¿Quién sabe en qué momento El gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba Al darte corazón? Yo puedo asegurarlo Su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios El amor pro associate El amor El amor El amor Se alternará 5 El amor Lo oluyor Lo